La Variante Cuarta estación Caminando al presidente Al preceptor de mi padre Cuando se ve por el frente Rompiendo con tanta gente Mi desconsolada madre En este paso convivirme Que cuando a mí vení Vuelvete madre Le dije Que tu fe la madre Que saber voy a morir Cuando seamos infieles a nuestra vocación Cuando el orgullo y la imprudencia Nos dominan Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que cargaste con nuestros pecados Por el dolor de tu madre Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que nos salvaste con la corrección Por redención de María Ten piedad de nosotros Padre de nuestro pecado Padre de nuestro pecado Señor de Dios Que cargaste a tu nombre En este paso de tu reino Hágase tu voluntad De la tierra como en el cielo Danos dos En este paso de cada día Pero no nos necesitamos Como 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 no nos necesitamos Tener piedad Y se lo puede a ti Me veo en la prisión tan amarga, me ayuda a llevar la cara alquilado del cilineo. No habían por caridad el precio con que me inclino, si no lleno de piedad. Porque tenes su crueldad, no me muera en el camino. Si eres sin confinio, coge tu cruz y sigue a Cristo. Señor, yo quiero ser Simón de Pirina, yo quiero ayudarte a llevar la cruz. Déjame que te ayude, déjame que te ayude a llevar tu cruz. En los pobres y los enfermos, en el huérfano y en la viuda, en el drogata y en el antor, en el deficiente y en los válidos, en el anciano y en el niño de la calle, en el menino y en el inmigrante, en todos los que llevan la cruz sobre sus hombres. Padre nuestro, que paz en los cielos, santificado sea tu nombre, en el aso de tu reino, a base de tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la cruz y llenos de paz. Amén.